Bueno, familia, nos vamos a ir ahora a Los Ángeles con Luis Sandoval. Mira, Carlita, él tiene la historia, y obviamente usted también presta atención, se llama Jenny Martínez, la madre de familia que se convirtió en una estrella en las redes sociales. Y ahora ella está haciendo historia, Carla. Y nos vamos a enlazar con él para que nos cuente todo. Buenos días, mi Luis. Vivo desde su cabina de radio en el E. ¿Y qué pasote? Buenos días, muchachos. Buena vibra. Oye, pues efectivamente, fíjense, Jenny Martínez es una madre de familia ejemplar que nos está poniendo, pues ahora sí que en alto el nombre de los latinos y está lanzando una línea de artículos de cocina al estilo Marta Stewart y Rachel Ray. Así es que vamos a conocer su historia que ya habíamos escuchado aquí en Despierta América. El carisma de Jenny Martínez la llevó a colaborar con el famoso chef Gordon Ramsay. Hace dos años, les presenté a Jenny Martínez, una madre de familia a quien un video de cocina la volvió viral. Y después de seguir compartiendo sus recetas tradicionales, decidió dejar su trabajo de full time y convertirse en una influencer. Gracias a mi hija, que fue la que me empezó a decir, mami, ponga sus videos de cocina en Tik Tok. Y le dije, ¿qué es Tik Tok? Yo no sé qué es Tik Tok. Y me dice, es una aplicación nueva que toda la gente está subiendo videos. Y usted dice cocina muy rico para que la gente la vea. Y dije, bueno, pues me ayudas. Y sí, me ayudó. El primer video que pusimos fue el de birria. Y ese video nada más se fue viral. Yo no lo podía creer. Dije, oh my God. Y ahora su vida dio nuevamente un cambio inimaginable. Ay, pues ha cambiado drásticamente, Luis. La verdad, hemos sido muy bendecidos con todo lo que nos ha pasado. De todo el amor que nos brinda la gente cuando estamos afuera. Reconocen a ellos. Aunque yo no esté con ellos, nos reconocen. Reconocen a mi mamá, a mi papá, a todos mis hijos. Y pues ella dejó de trabajar. Y junto conmigo, mi hijo, el más grande, dejó de trabajar. Hasta mi esposo debió dejar de trabajar. Así que nos cambió drásticamente. Gran parte del negocio lo ha podido lograr gracias a su hija Cindy, que es su manager. Yo le dije, ay Dios mío, gracias por mandarme una hija bien inteligente. Porque la verdad de que yo con mi background que tengo también de ventas. Pero ella, que la verdad era muy ágil para leer contratos. Y me ayudaba muchas cosas donde yo también no lo miraba. Era muy fácil para ella hacer una estrella. Y en este momento, Jenny junto a su familia está embarcándose en una nueva aventura. Ya que está lanzando su propia línea de artículos de cocina. Llamada Mesa Mía. Jenny, estoy impresionado con la línea que tienes. Yo pensé, ay, son dos que tres cositas. Pero no. A ver, ¿cuántos artículos estás lanzando? Tenemos 67 artículos que van a estar en la tienda. Esto es nada más un poquito. Es un sneak peek para que lo vean. Todos los colores, todo lo que, los colores de México. Como el barro, lo que viene siendo terracotta y mucho más. Eres como la Martha Stewart latina. O sea, Rachel Ray de los mexicanos. Cuéntame, porque hasta el molcajete vas a lanzar. Sí, pues Luis, es que mucha gente me decía, Jenny, ¿dónde puedo comprar un molcajete? Y se me vino la idea, ¿por qué no darles un molcajete? Y pues ahorita ya lo van a poder encontrar en JCPenney. Es uno de los retailers más grandes. Y pues tamaleras, también van a agarrar los comales. Mucho, mucho más. Pero Jenny, quiero que me acompañes ahora a un lugar porque te tengo una sorpresa. ¿Lista? Así que para ponerle la cereza del pastel, fuimos para ver por primera vez sus productos ya en exhibición. Estamos en JCPenney, donde tú venías a comprar cuando estabas chiquilla. Sí, estoy viviendo desde la niña. Ok, y aquí enfrente tenemos, ahora sí, mira, tus productos con tu foto. Jenny, ¿qué se siente estar aquí? Ay, ni palabras tengo. Esta es la primera vez que lo estás viendo a la tienda, Jenny. ¿Tenera vez? Ahora sí, Figueroa. No me lo imponía hablar. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué estás sintiendo, Jenny? No lo creo, no lo creo. Y se lo debo todo a ustedes. No pensé que me iba a emocionar tanto. Gracias a todos, gracias a todos. Hasta yo estoy llorando. ¿No sueños es en realidad, verdad? Dios es muy bueno conmigo. Muy grande. Algo ha de haber hecho bueno en esta vida. Mi Jenny, besotes. De verdad que estoy bien, bien orgulloso de poderle decir, amiga, a Jenny Martínez. Es una inspiración para muchos. Su vida ha cambiado tremendamente en estos tres años. Y pues, y sigue, 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 sigue poniendo en alto el nombre de los latinos. Y bueno, pues ahora sí que inspirándonos con su ejemplo. Oigan, y ahora quiero...